El trabajador, la clase media, no accede a ninguna vivienda en esta ciudad. Para acceder a un crédito hipotecario, tenés que tener 30 lucas de sueldo, que sólo muy poquito lo cobran, y 30.000 o 40.000 dólares de ahorro. Imposible. En una ciudad donde tenés 350.000 viviendas vacías, que no pagan ningún impuesto adicional, que son de emporios inmobiliarios de la gran mayoría, porque la breta defiende la ciudad al servicio de la especulación inmobiliaria y al servicio de sus amigos Caputo, Calcaterra, y sus primos y parientes con los que hacen los negociados con esta multimillonaria caca que hay en la ciudad. Si los recursos fueran administrados por gente con coraje, por gente con honestidad, como Guillermo Moreno y tantos compañeros que tenemos acá, no solamente alcanzaría para que no haya un solo pobre, de un solo indigente en la ciudad de Buenos Aires, sino que alcanzaría para colaborar con los 24 distritos de Coro Humano de la provincia de Buenos Aires. Si cada uno de ustedes recoge un voto periodista, nosotros tenemos garantizado el triunfo en las pasos del 13 de octubre. ¿Cómo garantizamos esos votos? Y lógicamente les tenemos que decir que estamos a la vena de empezar la revolución inconclusa del general Perón, que ahora, llegó la hora, que cada pueblo tiene su destino, cada familia también y cada persona también, y que la instrucción de un peronista es votar la rica peronista, porque acá estamos los peronistas viviendo presente y creando.